Chihuahua Además sus fiscales tienen promedio una de las menores cargas de trabajo y, a su vez, uno de los mayores presupuestos. Todo lo contrario de las Procuradurías de Puebla y Guerrero, que tienen el peor desempeño, y la de Ciudad de México, que es una de las más lentas para atender denuncias, y la que genera menos confianza entre los ciudadanos, así lo revela un estudio elaborado por la Organización Impunidad Cero, el cual identifica y compara el desempeño de las Procuradurías barra Fiscalías de las 32 entidades del país, mediante el análisis de ocho indicadores cuantitativos y cualitativos compuestos por 23 variables. En la escala de 1 a 100, la de Chihuahua es la mejor evaluada con un indicador de 74.37 puntos. Le sigue Colima con 65.65, Yucatán con 64.37, Guanajuato con 63.99 y Nuevo León con 61.13. El top 10 lo completan Querétaro, Hidalgo, Campeche, Coahuila y Zacatecas. Las peores evaluadas son la Procuraduría de Puebla, con un índice de apenas 29.84 puntos, seguida de Guerrero con 29.97, después está la Procuraduría de Michoacán con solo 37.47 puntos, la de Estado de México con 38.86, y la de Veracruz con 38.90 puntos. La Procuraduría de Justicia de Ciudad de México, la más grande del país, en canto a agentes ministeriales, se encuentra hasta el puesto 17, afectada en gran parte, según el estudio, por sus largos tiempos de espera para atender una denuncia y su bajo esclarecimiento de casos. En comparación con la edición anterior de este estudio, el mayor desplome es el de la Procuraduría de Baja California, que pasó del puesto 5 al 21, propiciado por su bajo cumplimiento de órdenes de aprehensión. En cambio Colima, Campeche, Querétaro y Coahuila son las que más avanzaron. A nivel nacional el estudio arroja que solo el 1.14% de los delitos que se registran se esclarecen de alguna forma por parte de las procuradurías, ya sea consignando la investigación a un juez, a través de una solución alternativa determinando que no hay delito. Además, en promedio se lograron cumplimentar poco menos de la mitad de las órdenes de aprehensión por parte de los policías ministeriales. El estudio destaca que si bien los resultados en términos de eficacia son desoladores, se identifican también buenas prácticas en algunos estados que los han llevado a mejorar su desempeño, sobre todo en el contexto de la puesta en marcha del nuevo sistema penal que, aunque marginalmente, ha disminuido el rezago de casos. A continuación Animal Político te muestra los resultados de algunos de los indicadores más relevantes en este estudio. La probabilidad de que se esclarezca un caso o el estudio parte de una realidad, la mayoría de los delitos no se resuelve. Esto se debe a que, de entrada, de acuerdo con cifras de la encuesta de victimización de Inegi 2017, el 94% de los casos ni siquiera se denuncian. Lo anterior significa que las fiscalías solo inician una investigación en 6 de cada 100 delitos que se cometen. Y peor aún, de los casos que sí se abren, solo en el 18% se toma una determinación. De esta forma, el promedio de denuncia y esclarecimiento de un caso a nivel nacional es de apenas 1.14%, pero hay variaciones importantes entre estados. Tras analizar los indicadores, el estudio ubica a Guanajuato como el estado donde hay mayor probabilidad de que un delito se esclarezca con 4.35%, le siguen Nayarit con 3.7%, Colima con 3.6% y Campeche con 3.1%. Dentro de los 10 primeros con mayor esclarecimiento de casos están además Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Querétaro, Chihuahua y Hidalgo. Por el contrario el estado donde menos se denuncian y esclarecen delitos es Guerrero con apenas el 0.24%. Esto equivale a un caso resuelto entre cada 400. El segundo peor es Tamaulipas con 0.29%, Jalisco con 0.37%, Yucatán con 0.50% y Oaxaca con 0.52%. El estudio destaca que tiempos prolongados desincentiven que la gente denuncie, lo que de inmediato deja el caso impune. El promedio nacional de atención de denuncia en 2016 fue de 135 minutos. En cambio la Fiscalía de Chihuahua, la de mejor desempeño en cuanto a tiempo de denuncia, solo le toma 85 minutos procesar la denuncia de un ciudadano. Le siguen con los tiempos más bajos Colima con 89 minutos, Baja California con 95 minutos, y Yucatán con 98 minutos. En cambio las agencias del EMP más lentas para atender una denuncia son las de Guerrero, donde a un ciudadano le toma 212 minutos culminar el proceso de su denuncia, es decir, tres horas y media. Le sigue Michoacán con 206 largos minutos en promedio por denuncia, y Puebla con 201 minutos. Y la cuarta procuraduría más lenta para procesar denuncias es la de Ciudad de México, en la capital un ciudadano tiene que pasar 196 minutos en el EMP, más de tres horas, para culminar con su denuncia. Es indicador, junto con otros, parece guardar relación con la confianza que los ciudadanos se expresan en cada estado hacia sus agencias del Ministerio Público. Según Inegi, apenas el 2.2% de las personas en Ciudad de México dice tener mucha confianza en la procuraduría. Es el porcentaje más bajo del país. En cambio la procuraduría mejor posicionada en confianza es la de Yucatán donde 17.8% de los ciudadanos responde que le tiene mucha confianza seguida de la de Guanajuato con 17.1%. Las más ricas y las más pobres el estudio de impunidad cero analizó, como parte de su comparación, distintas variables que evidencian los recursos humanos con los que cuentan las procuradurías. Por ejemplo, el número de agentes del Ministerio Público y de sus auxiliares, los policías ministeriales. En cuanto a agentes del EMP, también llamados fiscales, el estado que tiene la mayor riqueza respecto a su población es Chihuahua, con 24.8 agentes por cada 100.000 habitantes, seguido de Baja California Sur con 16.5% y Quintana Roo con 14.8%. En cambio, las procuradurías más pobres en este aspecto son Sonora con apenas 2.3 fiscales por cada 100.000 habitantes, Puebla con 2.5% y el estado de México con 3.5% en cuanto a policías ministeriales. Ciudad de México tiene la mayor proporción con 34.2 elementos por 100.000 habitantes, seguido de Chihuahua con 33.6% y Baja California con 33.4%. En cambio, Veracruz cuenta con apenas 10.3 policías por 100.000 habitantes, el porcentaje más bajo, seguido de Puebla con solo 11.3% y Plaxcala con 12.2%. De ahí que no resulta extraño, añade el análisis, que en cuanto a carga de trabajo Sonora tenga el mayor, rezago con 544 casos por cada agente del MP, seguido del Estado de México con 367.8 casos, y Puebla con 327.3%. En cambio, en Campeche, Nayarit y Chiapas están los fiscales con menos carga de trabajo, con un promedio de 26 a 39 investigaciones. Y si nos referimos a presupuesto, el estudio indica que la mayor proporción de recursos la tiene Ciudad de México con 696 pesos anuales en promedio per cápita, seguida de Nuevo León con 671 pesos per cápita y Chihuahua con 592 pesos. En el otro extremo encontramos a Tlaxcala con la Fiscalía con menos recursos, 93 pesos per cápita, seguido de Puebla con solo 127 pesos, Veracruz con 135 pesos y Oaxaca con 151 pesos. Cumplimiento de las órdenes de aprehensión El análisis revela que la media nacional en cumplimiento de órdenes de aprehensión por parte de los policías ministeriales de las procuradurías fue, en 2017, del 49.7%. Esto significa que por lo menos uno de cada dos órdenes de arresto en el país no se cumplimentan. Pero de nuevo, las diferencias son significativas entre estados. El mayor foco rojo es Nayarit, donde solo se ejecutan con éxito el 12.7% de las órdenes de arresto, prácticamente uno de cada diez. En Sonora se cumplimentan solo el 25.3%, y en Guerrero apenas el 28.7%, en promedio uno de cada cuatro órdenes que otorgan los jueces locales. Por debajo del 40% de órdenes cumplimentadas se ubican además Tabasco y Morelos. El extremo positivo se encuentra Coahuila, que reporta un 76.5% de órdenes que sí se ejecutan. Tres de cada cuatro, seguido de Yucatán con un 71.4% de órdenes de aprehensión resueltas. El Estado de México con 69.5%, Colima con 68.5%, y Querétaro con 67.5%. En este indicador Ciudad de México se encuentra hasta el puesto 16 nacional, con solo el 54.3% de órdenes de arresto logradas. Más noticias en MS y en López Obrador, se romperá el molde de la política, ganaré 108.000 de dólares. ¿Para qué reformas alcanza la mayoría legislativa de AMLO? ¿Y para cuáles no?